Albalate del Arzobispo abrirá la variante oeste en diciembre. Supone que su puesta a punto se adelante así tres meses. Esta nueva carretera sacará del casco urbano el 11% del tráfico que soporta a diario el pueblo de conductores que van y vienen de Zaragoza a las cuencas mineras. Solo en Albalate ya hay más de 2.000 habitantes a los que se suman los de las comarcas aledañas, sobre todo Cuenca Minera y Andorra, Sierra de Arcos. Utilizan la A223 en dirección lécera para sus desplazamientos. Cada año más de 3.000 vehículos, muchos de ellos camiones de gran tonelaje, toman esta misma opción. La variante es una vieja reivindicación que se incluyó en el plan de carreteras del gobierno de Aragón el año pasado. Ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros. Había dos opciones. Una era haber terminado este noviembre la capa base y luego haber echado la capa definitiva y las señales a primeros del año que viene, pero han optado por terminar este año. O sea que, según me ha dicho, esta mañana el encargado de las obras, en torno al 8 de diciembre o por ahí, lo tendrán todo terminado, sí. La nueva variante evitará que los conductores circulen por la carretera A223 en dirección lécera, a no ser que su destino sea específicamente cualquiera de los dos polígonos que hay a ambos lados. Esta vía presenta deficiencias de señalización y en el propio firme en el que apenas hay arcenes. La nueva, en la que continúan trabajando los operarios, mide más de 2 kilómetros de longitud y es una calzada con doble sentido y con una plataforma de 10 metros. Siete son calzada y uno y medio cada arcén. Conectará con la carretera que llega de Urrea de Gaén y desembocará en la A223, eso sí, después de circunvalar ambos polígonos.